La foto de tu carrera. Hay una foto que me parece, que en frío me parece increíble y es haciendo una bandeja en la NBA con LeBron corriéndome atrás. Si me pongo a pensarla es irreal. Los Denver, cuando pasó ese partido, ganábamos, jugué bien y demás, me regalaron un cuadro con esa foto. Pensé que me ibas a decir otra, como vos pensaste que te ibas a preguntar eso, pensé que me ibas a decir otra. ¿Cuál? El tapón a Kobe. Me regalaron un cuadro también, me regalaron un cuadro de verdad. Es buena esa, ¿eh? No, yo cuando me retire, ahora voy a robar con esa foto, cuando me retire.